Aquí tenéis a Marina Ilyaledinova. ¿Bien? Correcto. Ella tiene 29 años, como yo. Lleva seis años... Ella es rusa, aunque no... Quizás por el apellido pensabais que era de Trebujena o algo de eso. No es rusa. Lleva seis años en España, pero como trabaja en la Universidad de Cádiz, convalida como 20 años, más o menos, aprendiendo español. Ella estudia, estudia, no trabaja, estudia, no trabaja, pero da clases de español como lengua extranjera, ¿no? Sí, algo sabía yo de eso. Bueno, lo que hace lo de español, lengua extranjera, dice que su marca personal gira en torno a la enseñanza L. Por aquello de lo de Cádiz, ¿vale? Nadie lo ha pillado, ¿no? Bueno, ella aparte es youtuber, instagramer, de Gamer y telegramer, ¿vale? Y nada, va a dar una charla de una herramienta súper interesante, también relacionada con la formación, que, bueno, es muy chula. No voy a decir absolutamente nada de la charla, pero os va a encantar. A mí me tiene enamorado esa herramienta y os dejo con ella, que es fantástica, os lo aseguro. Tiene varios miles de años de experiencia dando charlas. Venga. Gracias. Hola a todos. Vale, pues hoy voy a hablar de creación de contenido educativo e interactivo con el uso de la herramienta que se llama H5P. Vale, ya me han presentado, pero quiero destacar algunas cosas. Que sí, vale, me llamo Marina y tengo formación tanto en ciencias de educación como en marketing digital, pero también tengo 11 años de experiencia docente. He trabajado en formatos muy diferentes, tanto con adultos como con niños, en campamentos de verano, escuelas secundarias, primarias. Y ahora trabajo como autónoma, enseñando español como lengua extranjera. Y también ahora estoy escribiendo mi TFM sobre otro proyecto que estoy desarrollando ahora, que es como ayudar a los profesionales de campo de educación con digitalización de su trabajo. O sea, ayudarles con marketing digital y con herramientas digitales que puedan utilizar en su trabajo cotidiano. Aquí, vale, tenéis mis datos, por si acaso. Y, vale, para mí, de hecho, es un gran honor estar aquí porque hace, por ejemplo, 12 años, si me hubieran dicho que estaría aquí en Bilbao, en España, dando una charla sobre el marketing digital en comunidad tan famosa como la de WordPress, vale, me habría sorprendido mucho porque hace 12 años no hablaba nada de español y, de hecho, cuando empecé a estudiarlo, en algún momento me quedé muy desmotivada por la metodología. Digamos, porque mis clases en la universidad se ven así. O sea, los libros con tablas, gramática, ejercicios de traducción súper aburridos y tristes, ¿no? Por eso, cuando ya me gradué y se acabó mi pasadilla, digamos, decidí dedicarme al mundo de educación y ser profesora. Y, vale, quería enseñar de otra manera. Quería enseñar de manera más interactiva utilizando herramientas digitales y yo creo que he logrado desarrollarme en este sentido. Así, por ejemplo, se ven mis clases ahora y, claro, que yo no diga que sean perfectas, pero trato de hacerlas más interactivas para mis alumnos, para que no se aburran durante el proceso de aprendizaje. Y vosotros también podéis crear este tipo de contenido porque, sí, en WordPress tenéis una herramienta tan bonita como H5P, pero os debo advertir que no solamente se trata del contenido educativo, sino también de contenido que podéis aplicar en cualquier otra esfera. Y ahora, un poco más tarde, os explico cómo podéis hacerlo. Vale, ¿qué es H5P? Básicamente, se trata de un plugin gratuito que podéis encontrar muy fácilmente en WordPress. Solamente tenéis que poner H5P en la búsqueda y aquí os sale toda la información. Como veis, es una herramienta bastante popular. Yo diría que sí. Y se usa para crear diferentes tipos de contenidos interactivos, educativos y tal. Es un plugin gratuito, pero hay que tener en cuenta también que para usarlo tenéis que estar suscritos al plan Creator como mínimo. Y os ayuda, os permite crear más de 50 tipos diferentes de contenido interactivos. Y no solamente para la enseñanza, como os he dicho antes. Vale, aquí tenéis como, vale, una captura de cómo se ve en la página. Y como podéis ver, hay, vale, aquí tenemos 52 plantillas como diferentes tipos de actividades que esta herramienta nos permite hacer. Claro, es imposible que ahora abarque todos los tipos que podemos hacer, pero os voy a dar algunos ejemplos y algunas ideas de cómo podéis utilizarlo en vuestro trabajo. Quería preguntar si de los que estáis aquí hay personas que están involucradas directamente en el mundo de educación de alguna manera. Vale, muy bien. Pues creo que sí, lo podéis utilizar en cualquier tipo de contenido educativo porque como veis aquí tenéis, por ejemplo, podéis crear como vídeos interactivos, diferentes tests, presentaciones y tal, muchas cosas. Vale, aquí son algunos ejemplos. Juegos también es una herramienta que se usa mucho para gamificación. Y ahora vamos a ver algunos ejemplos. Vale, os voy a dar algunos de cómo podéis utilizar utilizar H5P para crear, por ejemplo, juegos. este es como juego de memoria, donde, por ejemplo, no sé, juego de banderas. Si tenéis que hacer unas como parejas de banderas con países correspondientes. Y esto es como se ve el proceso de creación de esta actividad. Sí que es muy sencillo, o sea, que la herramienta esta es súper intuitiva, toda la interfaz. Sí, solamente tenéis que insertar, por ejemplo, aquí, una imagen de uno de los elementos de esta como pareja. Y también fijaos que aquí podéis introducir texto alternativo para la imagen que sirve para que la herramienta de conversión de texto a voz pueda reproducir esto para personas, por ejemplo, con discapacidad visual. Así que podéis también hacer vuestro contenido más inclusivo, que también creo que es muy importante. Aquí tenéis otro ejemplo que es, por ejemplo, si tenéis que elegir aquí los lugares que podemos ver en España, y yo, por ejemplo, he elegido aquí, para un ejemplo, el Uber y Venecia, y me da automáticamente que es algo incorrecto. Y aquí abajo también, si os fijáis, si os sale, por ejemplo, la puntuación, eso está bien para automatizar el proceso de enseñanza, porque una vez creado este contenido, esto se hace automáticamente y vosotros no tenéis que dedicarle tiempo a la corrección de estos ejercicios, que eso es una maravilla porque nos ahorra un montón de tiempo. Y también, por ejemplo, el alumno puede intentarlo de nuevo, así que no es tan estricto, pero también podéis hacerlo como más para que se pueda hacer solamente una vez, si es alguna prueba o algo así. Vale, también es un ejemplo de cómo se ha hecho esta actividad, como veis, es muy sencillo, también, o sea que creo que hay algún tutorial ahí en este plugin, pero tampoco es tan necesario porque una vez entréis en la página de creación ya se entiende prácticamente todo lo que tenéis que hacer. Vale, otro ejemplo que es, por ejemplo, de mi trabajo, sí que aquí, por ejemplo, tenéis que encontrar los verbos que se usen en pretérito indefinido y si yo he elegido uno que va en imperfecto se me da como incorrecto y ahí abajo también os sale la puntuación. Vale, otros ejemplos de ejercicios que también hay que tener en cuenta que podéis emplear aquí vuestra fantasía y pensar en qué tipo de actividades, en qué áreas de conocimiento podríamos utilizarlo, podemos hacer mapas interactivos, sopas de letras, también os permite subir un archivo de audio donde, por ejemplo, una persona tiene que grabar su voz. Eso puede utilizarse, por ejemplo, por los profesionales que dan cursos de hablar en público, de public speaking, digamos. o presentaciones, también videos interactivos, ejercicios de matemáticas si alguien necesita para las ciencias más, digamos, más concretas. Pero, sí, la pregunta es esta, si solo podemos emplearlo con objetivos educativos o podemos utilizar esta herramienta para algo más. Y la respuesta es que, claro que no solamente para contenido educativo, sino para muchas otras cosas. Solamente tenéis que sacar aquí vuestro lado creativo y pensar si crear algo. Eso, aquí se trata de creatividad también un poquito. por ejemplo, H5P nos permite muy fácilmente crear tours virtuales, sí, de 360, así que si alguien trabaja en una inmobiliaria o en cualquier otro negocio que tenga que ver con demostración de algún tipo de espacio físico, aquí podéis crear vuestro tour virtual, que me parece una maravilla. O si, por ejemplo, vosotros o vuestros clientes se dedican al campo de psicología, si podéis subir algunos test de personalidad, porque también hay test de imágenes, si, por ejemplo, no sé, elige alguna imagen con la que te sientas más identificado, algo así. Podría ser muy fácilmente. Si a alguien le apasiona el mundo de vídeos, también es una opción, porque claro, conocemos perfectamente el formato de vídeo, lo que aquí podemos hacer es jugar un poquito y hacer nuestro vídeo más creativo, más interactivo, si subir algunas tareas, preguntas, quizás, a lo largo de la reproducción del archivo de vídeo. y trabajes donde trabajes, eso ya no importa, en el año 2024 todos nosotros alguna vez tenemos que generar un código QR y para eso también está H5P que nos ayuda a hacer este tipo de enlaces. Y cuando se acerque el fin de año, también tenemos el famoso calendario de adviento que ahora se ha hecho muy de moda y también a mí me parece que es una maravilla porque de verdad se puede utilizar en cualquier campo en unas tiendas online, en lo que sea. Es una herramienta de marketing muy potencial en el mes de diciembre y H5P os permite crear vuestro propio calendario de adviento muy fácilmente. solamente tenéis que introducir lo que queráis en las 24 casillas y puede ser cualquier tipo de cosa. Puede ser por ejemplo texto como en este caso donde podéis ofrecer algún tipo de descuento a vuestros clientes. Puede ser también una imagen por ejemplo de algún producto que les ofrecéis de regalo. Un vídeo también aquí podéis jugar también como queráis. Eso es todo. Como he dicho no es posible ahora abarcar todos los ejemplos pero os invito a que instaléis este plugin y juguéis un poquito con él como exploréis un poco como podemos sacarle el partido espero que os ayude en vuestro trabajo sea cual sea. Y ahora si tenéis preguntas o alguna duda quizás puedo resolverla. ¿Alguna pregunta? No sé. si ahora no lo he traído conmigo pero estos ejemplos son reales o sea estos por ejemplo que os he puesto son un poco más sencillos sí pero yo por ejemplo lo uso para crear algún tipo de curso o ejercicios automatizados porque es verdad que en el trabajo docente uno de los problemas principales que tenemos es automatización de los procesos porque se gasta un montón de tiempo en corrección de algún tipo de actividades ejercicios y esto nos ayuda a ahorrar un montón de tiempo también por ejemplo entre H5P y Moodle entiendo que la ventaja de H5P es la interacción con Wordpress que está en Moodle a decir verdad no no la he utilizado en Moodle solamente aquí en Wordpress pero no lo he mencionado pero está disponible en Moodle o está disponible como un programa aparte como el propio programa pero hay que yo sepa es o sea os sale mucho menos rentable que aquí en Wordpress porque si hay el precio es más elevado de hecho aquí también tenéis que tener en cuenta como he dicho que eso funciona con plan creator y el plan creator también requiere alguna inversión porque para educación en idiomas funciona perfectamente por eso sí ¿puedes repetir por favor? si puedes subir vídeos sí por ejemplo eso claro aquí como son plantillas también tienes que adaptarte un poco el contenido sí a estas plantillas yo diría que puedes por ejemplo crear una clase virtual una lección subiendo un vídeo con la explicación y luego también hay opciones de poner como tareas con preguntas abiertas o sea no tiene por qué ser solamente preguntas con respuesta cerrada tipo test sino también donde por ejemplo los alumnos de marketing o lo que sea pueden introducir texto más largo pero claro eso ya te va a requerir que tú lo corrijas sí por tu cuenta pero también puede ser o por ejemplo algunas tareas tipo test o eso que si utilizas lo de vídeo interactivo sí puedes poner preguntas a lo largo de vídeo eso vale pues muchas gracias 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 aplausos